Bueno, es la cuarta edición, en vez de estar en la secundaria, está la cuarta edición que se le hace, este año viene a 0-2, así que, bueno, estamos formando juntos para acá, para encontrarse con la chica asociación, el incentivoso también el sector político de la ciudad, el sector económico, solamente a la gente de la África para que se sube, con mucho más importancia, y también el sector económico, que también es un activo turístico para la ciudad de Saab. Bueno, se retira este fin de semana, el fin de semana, la semana está, me encanta la calidad del movimiento económico. Bueno, sumamente positivo, el tiempo nos acompañó muy bien, el segundo día fue viernes, fin de sábado, pasaron las lluvias, bueno, nos acompañó el turístico, el día a día capturíamos el 95% de actuación hotelera, los eventos de seis mayores que sacaron muchísima presencia, el público, bueno, acá vivo en los escenarios, la pasada de julio, lo que fue el espectáculo de arcana, y empezando, que, bueno, que, realmente, el primer nivel, este, y como destacamos, producido, creado, producido y actuado por artistas presioneros, así que, bueno, pues, intento de que, o sea, se siga consolidando con los eventos turísticos que todos los tengamos a hacer. Y en la línea de artistas presioneros, como pensarán a Ruda, ¿se acercan a Pusada, no? Se acercan a Pusada, porque estamos trabajando en un proyecto, que calculamos que para fin de abril o para principios de mayo lo vamos a estar presentando, en donde, bueno, es la idea de reivindicar un poco este festival de rock, que es que eso hacía en forma solidaria, participativa, en donde el premio fundamental era la posibilidad de que un grupo de rock pueda grabar un CD, entonces, etc., así que ahora estamos trabajando, terminando, articular este proyecto que todo el que yo quería llevar aquí muy bien a este segmento de la cultura, a este segmento de la música, en que la ciudad de Pusada tiene mucha incidencia, principalmente en los jóvenes, así que, bueno, como llevando, digamos, la distinta política inclusiva para los jóvenes de los de la cultura, y que pueda parte de la gente que llama. En cuanto a la gente de trabajo político, hay un acentamiento en lo que refiere a la receta normal y a la interacción por los vecinos. Estamos, como la gente de la receta, no sé si me daño, estamos trabajando siempre, juntamente, con el mano a mano para los vecinos, a los cooperativos, a los primeros, 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 siempre ese contacto y el tenerlo aquí con la conversación también.